Cuando el hombre era batiano Y mandaba en su terreno Hoy no se escucha en los caños El grito del caloero Hoy no se escucha en los caños El grito del caloero Y más allá del rebaño El canto del cabrecero Y los caballos no quieren Y los caballos no quieren Pisar los puentes de hierro Allá no cuando era allá no Tan solo quedan recuerdos Se acabaron sus costumbres Siendo tradición del pueblo Allá no cuando era allá no Quisiera nacer de nuevo Cuarenta y cuatro no son nada Un año más Y lo que pasaron Quedan experiencias Tierra de tantas bellezas Tantas bellezas De leyendas y misterios Tierra de tantas bellezas Tierra de tantas bellezas Tantas bellezas De leyendas y misterios Que le dio la inspiración Que le dio la inspiración A la pluma de gallego Y le puso corazón Y le puso corazón Al verso de Alberto Arbelo Hoy les canta este pasaje Que este pasaje Otro hijo de este suelo Hoy les canta este pasaje Que este pasaje Otro hijo de este suelo Hombre de Rafael Martínez Rafael Martínez Y un artista de mi pueblo Que le puso corazón Que les puso este homenaje Este homenaje Al que se sienta ya de él Al que se sienta ya de él Que con faro domingo, García El más puritel, el más puritel,iano La luna viene asomando Los carreros del rancho Y yo que la quiero tanto me la paso Suspirando, con baila greca me lo paso suspirando Camino de San Fernando, de San Fernando estero de Capacuá Mañanita del Zaman, ay que el Zaman no oye de toroso panto Hay un amor en mi vida, ay que en mi vida Que solamente la emoción se mete en que el corazón y este mi pecho se anida Acá ya pasé en mi vida de mis años juveniles Pasarán muchos abriles, muchos abriles, pero las sigo queriendo Porque sin duda comprendo, anda comprendo mis caprichos infantiles Juega la villano, arranqueando con un fin Su cuerpecito de diosa, pero en la diosa cual palmera en el invierno Sus labios dulces y tiernos, su mirada cariñosa Hace florecer la brosa más sensible de mi ser Por serenidad la mujer, ay la mujer cual símbolo de pureza Donde la naturaleza, la sabia naturaleza puse en franquilla el saber Cómo poder olvidarla, ay olvidarla si la llevo tan adentro Me retigo el sufrimiento de no poder encontrarla Daría todo por mirarla aunque fuera un solo instante Este amor apasionante, apasionante me tiene muy confundido Siempre venga la latina, siempre venga la latina de mi corazón Amos mil santos, el ratacito de Dios Amos mil santos, el ratacito de Dios Gracias hermano, que le aproveche el viejito de la chiva Amos mil santos, el ratacito de Dios 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 Quisiera no verte más, quisiera no amarte tanto Para no sentir la pena que tú te has tenido dejado Juro que te olvidaré y se te voy a lograrlo Aunque tenga que arrancarme el corazón con la mano, con la mano Me arrancaré el corazón para olvidarte y no sufrir por tu amor Con la mano, me arrancaré el corazón para olvidarte y no sufrir por tu amor ¡Aguanta! ¡Ale! ¡Inquevive el amor! ¡Ya déjense para acá porque lo estás poniendo en su lado! ¡Comiencen a caminar! ¡El sol fuera duro! Tranquilo papá Por todo lo que me has hecho Me tienes muy enojado Me ha cerrado el sentimiento de amor Mi corazón te ha llorado Mi corazón te ha llorado Porque te portaste mal Por todo lo que te olvidaré y se te voy a lograrlo Aunque tenga que arrancarme el corazón con la mano, con la mano Y arrancaré el corazón para olvidarte y no sufrir por tu amor Con la mano, con la mano, con la mano y no sufrir por tu amor Y no sufrir por tu amor Con la mano y albergaré el corazón para olvidarte Y no sufrir por tu amor